Bienvenidos chicos y chicas, chicos, de youtube en un nuevo video de Trofeo Platino y hoy estamos con Hungry Monster Y bueno, ¿de qué va este Hungry Monster? Pues bueno, él es un monstruo, que es eso que aparece ahí en la imagen Y tenemos que recoger puntos, habrá que recoger para el platino, por lo tanto el platino es de unos 3 minutos más o menos Tiene un 99,5, súper fácil, 350 puntos en total Podemos conseguir unos relojes para ampliar el tiempo y hay que evitar las bombas, que sería la muerte Si cogemos una bomba moriríamos o si se acaba el tiempo también morimos ¿Qué pasa? Que es acumulativo los 350 puntos, es decir, nosotros empezamos y ya es acumular hasta que se acabe el tiempo Ahí está O cogemos una bomba, como en este caso, ¿no? Pero vamos, si cogemos una bomba le damos a restar, bueno, no sé por qué no ha salido restar, pero en fin Y a seguir, como es acumulativo, pues podemos estar barriendo tranquilamente, el platino es más o menos de un minutito No, de un minutito, de 3 minutos más o menos 3 minutos, entre 1 y 3 minutos, depende de lo bien que se te dé Y lo bien que escribes, nuestro monstruo en principio también va a coger más, si hacemos muchos puntos, va a coger más tamaño Lo cual, pues vendrá bien, aunque también es peor porque te puedes comer las bombas más fácilmente Y bueno, pues poco más, acumular y ya está, y hacer tiempo Y sobre todo los 350 puntos, como es acumulado, pues simplemente por jugar Lo deberíamos tener en eso, en unos cuantos de tiempo Ya tenemos 100 acumulados, mala, ahí a tope Hemos vuelto a caer 100 punticos 120, se me ha escapado 130 Hemos dicho que eran entre 100 y pico, ¿no? los puntos que había que conseguir Vamos a ver lo que tardamos sin pillarlo Bueno, creo que no paran de caer Globos Eso es puntuación al final Va muy rápido Bien, te digo ¡Ah! 78 puntos Se me va horrible También es porque voy un poco a lo hardcore En plan, me apela todo 210 puntos, ya estamos más cerca de los 350 Pues ya te digo, esto es cuestión de tiempo totalmente, ¿no? Es un platino de temporalidad, de tiempo Que puede ser entre un minuto, si eres super mega ultra bueno Pillando todo y esquivas todas las bombas O unos tres minutillos, así yo creo, ¿no? Será más o menos lo que nos lleve Más o menos ese tiempo Igual quizá un poco más Habría que verlo Empieza a caer ya super rápido las cosas y no veo nada Solo veo caída Otra vez muerto Bueno, tres minutos Sí, habría que verlo Porque Luego haré el cuento La contabilidad es lo que he tardado yo en platinar esto O lo que tardamos Pero Creo que sean unos tres minutos O cerca de unos tres minutos Un poquito más de tres minutos O algo así Casi siempre va a ser por pillar la bomba La muerte Porque relojes dan bastante de sobra De tiempo Pero pillar la bomba Sobre todo cuando Empieza a caer ahí En caída libre Es lo Lo más jodido Y ya estaría ahí el platino Yo creo que es eso Unos tres minutitos Ahora, yo creo que ya estaría De aquí lo podemos dejar, ¿no? Pero yo creo que aquí me va a dar el platino en el menú Ahí está Hungry Monster Bueno, sin más Platino es super super sencillo No tiene ciencia ninguna Aquí lo tenéis 35 trofeos de plata Lo cual está bastante, bastante bien 99,5% Súper, súper fácil Platino número 875 para nosotros Y como siempre Nos vemos en un próximo vídeo Directo, lo digo O lo que sea No lo paséis muy bien Continuamos con todo Lo tenemos por delante Que nos pongan Nos vemos hasta pronto Chao Adiós Somos los trofeos platineristas Que ya siempre disfrutan Lo más importante Bueno, continuaremos Con todo lo que tenemos Que no es poco Seguimos Con más Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!